Gracias. Y es cierto, por ejemplo, en Córdoba tenemos un solo programa de folclore, uno solo, de hace muchos años, y a nivel nacional creo que no hay más nada, me parece que no hay más nada. Y la TV Pública, tal cual como vos lo estabas comentando, la TV Pública tiene aproximadamente, yo le calculo, 42 horas por semana de cocineros, cocineros, la TV Pública. ¿Me escuchás, Daniel? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Bien, era mi miedo, porque no engancho todavía, no estoy muy acostumbrado a esto. Claro, bueno, mira, yo tuve cáncer hace cuatro años, me encontraron cáncer, me hice un chequeo final, y por favor hagan así un chequeo, aunque se sientan bien. Porque si yo no me hubiera hecho ese chequeo, me hice ese chequeo porque, bueno, venía mal, me había separado, no venía bien. Y digo, me voy a hacer un chequeo general porque mi abuela era diabética, no vaya a hacer cosas, que la diabetes me empiece a trabajar, me quede ciego, me corte una pata. Me hago el chequeo, me dice el médico, ¿te duele algo? Nada. Bueno, me dice, le expliqué lo de la diabetes, que yo de mi abuela, y me dice, no, de la diabetes estás al pelo, pero tenés sangre en la orina, eso no es normal. Me empiezo a investigar los riñones, el riñón izquierdo dice, tiene forma rara, bueno, en definitiva, era un 8 el riñón. Estaba el riñón, y acá tenía una pelota como de tenis. Y bueno, en definitiva, me encuentran un tumor, un cáncer. Yo voy a, en el 2010, en el 2017, en diciembre me lo encuentran, diciembre del 2017. Enero del 2018 voy a Cosquín, me dan el premio Ancrosaday, no dije nada. Llegué a mi pueblo, me operé, el 27 de febrero me operé, y cuando se mandó a analizar todo, decidí ir a cáncer. A los 6 meses me hice un chequeo general, y no tenía más nada. Y desde ahí me hago un chequeo anual, no tengo más nada, no preseguí, no rayo, nada. O sea, sacaron la parte fea, digamos, y no tengo más nada. Y ahí avisé, o sea, ahí lo hice en público. Me refiero a que háganse un chequeo general, porque muchas veces le puede salvar la vida. El cáncer viene, según investigué después, porque he leído muchísimo, esto que estoy tomando ahora acá. Es agua hervida en una olla con un saquito de té verde, y un pedacito de raíz de jengibre. Y si tienen un limón, lo ponen ahí adentro. Y hierven tres cuartos de olla, lo pueden tomar caliente o frío, porque es té. El té verde ahuyenta el cáncer. Nadie te lo dice. O sea, como vos decís, tenés cuarenta y pico programa de cocina. ¿Pero qué te enseñan a cocinar? Te enseñan a cocinar por ahí rico, pero no sano. Yo me crié en el campo comiendo salámico, de guine, queso de chancho, chorizo, morcilla, tripa gorda. Nunca nadie me dijo que eso era malo. Por supuesto, comer un salamito es muy lindo, cuando había un amigo cortada, cinco o seis fetas, basta. Después, hasta la otra semana. Yo comía todos los días eso. Los fritos. Milanesa, papa frita. O sea, bueno, hoy me hago huevo acá, yo convivo solo con mi perra. Me hago huevo en la sartén, pero no le pongo aceite, no lo hago frito, lo hago al poller, creo que se le dice. O sea, cuidarse, hay que cuidarse, y no te lo explican tanto. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahora sí. Lamentablemente, la cultura está relegada. Es un problema de Sudamérica, supongo, que la cultura no vale, y más en esta época donde los trabajos por ahí no se dan por tu dedicación, por tu esfuerzo, por tratar de progresar. Si no porque sos del mismo partido, o porque te dan en favor, o le ayudaste a pegar afiches, o porque le fuiste fiel. Y muchas veces el progresar, el estudiar, el romperse el alma, ya no... En esta época de tantos cambios ha cambiado eso también. Es muy lamentable, pero antiguamente para agarrar un trabajo se tomaba el examen y entraba el primero, el segundo. Hoy no, hoy entra secretario de un político, entra cualquier trabajo. Y es lamentable, hoy el perfeccionarse, el romperse el alma trabajando, como decía Shupan, que apaga tarde tu lámpara para estudiar, para crecer. Hoy eso como que no tiene importancia, no sé. Yo soy de otra generación, ya con 51 años, no me acostumbro, yo sigo estudiando, acá en mi casa vos ya vas a venir, acá a mis pagos. Digo, tenés 3.000, 4.000 libros, y sigo comprando, sigo... Ahora me enteré que hay uno que ha salido sobre el pericón, que lo quiero adquirir. Entonces, sigo creando, sigo jugándome el compromiso por esto. Y más ahora que Cosquín me dio esta responsabilidad extra, ¿no? Pero con mucho gusto, con mucho gusto asumo el compromiso. Después de la consagración, la primera semana me cayó, o sea, que me cayó pesado, che. Llamé a la comisión y le dije, me siento extraño, me siento... Era como que... ¿Y ahora qué? Era como que... No, no, como que me había hecho mal. No sé cómo explicarte. Y me fui al sur, bueno, estuve cinco meses ya en el invierno, ya lo dije, y me iba todas las tardes al río. La tapa del libro es el río que pasa, la saqué yo con mi celular, el río que pasa atrás de la chacra de mi compañera allá en los antiguos, ¿no? Y ahí iba todas las tardes, y ahí reflexioné muchísimo, y ahí volví a encontrar en esas reflexiones diarias El compromiso estaba intacto, pero la pasión medio como que se había... Y no... Se había acostado a dormir, nada más. Es como, viste, que River salió campeón de la Libertadores y después vino acá, jugó, no sé si con Banff, el Argentino Junior, y perdió. Es el relax. Pero de enseguida uno se pone en forma. Yo estuve 11 meses sin subir un escenario, hace un mes tuve dos actuaciones chicas acá, y la primera que hice, un viernes, estaba como los jugadores que están un año sin entrar a la cancha, y de repente entran, no sabía dónde estaba parado. Las canciones sí salieron bien, porque yo las tenía... Si bien no soy de ensayar mucho, porque considero que el arte es amor, y el amor no se ensaya. ¿Cómo ensayás vos para hacer el amor con tu mujer? O usted, señora, ¿cómo ensayas para hacer el amor? No se ensaya, eso se hace ahí. Es inspiración en el momento, es fuerza, es cariño, es ternura, es fuerza, es entrega. Eso es el arte. Y en mi caso, en el escenario también, es hacer el amor. Y decía que en la actuación esa, las canciones sí yo quedé conforme, pero no quedé conforme lo que hacía entre tema y tema. Ahí sí no sabía, no qué decir, pero cómo relacionar, o cómo ir llevando un hilo conductor. Ahí estaba perdidísimo. Al otro día tuve otra actuación, y no, nada que ver. Ya era lo que se había interrumpido con el tema del COVID. Y este lugar, allá en los antiguos, este río hermoso que pasa ahí atrás de la chacra, yo iba todas las tardes. Y en este libro de aforismos, le quise escribir un verso al río. Me gusta ir al río, sentarme en la orilla y mirar las aguas pasar y pasar, igual que la vida también va pasando, siempre adelante y no vuelve atrás. Me gusta ir al río a pensar un verso, me brotan ideas como un manantial, y salen de adentro, desde las entrañas, del fondo del hombre, desde el más allá. Me gusta ir al río a mirar las piedras, formas y colores, qué gran variedad, pintonas, chorreadas, puntudas, redondas, años por el lomo, la historia total. Me gusta ir al río, a oír el silencio, que me llena el alma con su inmensidad, voces ancestrales me vienen de lejos, me acunan el pecho de tranquilidad. Me gusta ir al río a calmar las ansias y al cerrar los ojos ver con claridad que las pertenencias deben ser livianas, pues con mucho peso no se puede andar. Me gusta ir al río, respirar profundo y el alma se inunda de serenidad y sentirme rico con lo necesario, el mate, canciones, un amigo y paz. Me gusta ir al río como en otros tiempos, mapuches, tehuelches, iban a pescar salmones y truchas con lanza, con guache, o a buscar piedritas y después cazar. Me gusta ir al río y allá en las montañas, los picos nevados poder divisar, sentir el deshielo que pronto se viene, la sabia natura. Me gusta ir al río a extrañarla un poco, a buscar su ausencia y quererla más, salir a su encuentro cuando sé que viene a traerle sueños a mi soledad. Me gusta ir al río a buscar pureza y a mis vanidades dejarlas atrás, aplausos y luces si vienen, que vengan, pero no hipoteco la felicidad. Me gusta ir al río a buscarme adentro, penetrar el alma y reflexionar, a nutrir mi esencia, los genes que traigo, si somos conciencia y no mucho más. ¿Salió? Excelente. Sí, excelente. Los aplausos son en silencio. Así que bueno, hazle una pregunta que yo te quería, bueno, hace tiempo que te lo pregunté, en una de las noches que se llame, y en Buenos Aires se enseña mucho lo que se llama el Bailecito Bonaerense. Sí, Bailecito Bonaerense. Y vos me contabas que nunca, nunca había escuchado o habías leído una copla del Bailecito allá. No. Y por eso te contaba de que es muy importante, por ahí ayer te grabé un audio, creo, o esta mañana, de que es muy importante que los músicos, o sea, vos sos conocido, en el caso de Córdoba, sos muy conocido, aparte de tu trayectoria, por las danzas, Cielito, La Pate, La Firmeza, donde lo nombra Tito Sauvide. El Marote, el Marote está preciosa, la grabación, creo que es la única grabación, me parece, ¿no? Me parece que es la única grabación de Marote que hay, porque creo que Merlo, Luna, Velázquez, no grabaron. No, Marote no. No, no grabaron. Hay una grabación, hay una grabación muy linda de Francisco Chamorro, del Marote, con guitarra, instrumental. La iba a hacer con guitarra, yo la tocaba, pero digo, no, voy a hacer ahí con el violista, le digo, prepará el Marote, porque ya con guitarra lo había hecho Francisco Chamorro, un correntino que cantaba Surero, era muy bueno, y grabó, creo que dos discos, hizo Huellas Triunfo, lo normal, Huellas Triunfo, y grabó el Marote, y creo que, no sé si algún par de danzas más, pero no mucho más. Mi proyecto fue grabar, siempre se dijo que la provincia de Buenos Aires son cuarenta y pico de ritmo, hay quien dice cincuenta y pico, bueno, no hablemos de cosas que por ahí uno no se pone de acuerdo. A ver, si los límites, si está del otro lado de acá, no influye, a mí esas cosas no me van. El tema es grabarlo. Yo presenté un proyecto en Cultura de Provincia, hace muchos años, yo tenía veintipico de años, de grabar los cuarenta y pico de ritmo que se decía en esa época, Bugallo, bueno, que andaba investigando eso, y digo, yo quiero grabarlos a todos, con guitarra, porque acá se hacían los torneos bonaerenses. Nunca tuve respuesta. Entonces grabé mi primer disco, que es el Gris, Danza y Canciones Criollas en guitarra, volumen uno, porque la idea era hacerlos a todos, pero lo tuve que costear yo. Y bueno, comercialmente, yo justo en esa época había grabado el 2 de abril, bueno, si vendía, 100 discos el 2 de abril, vendía medio del de danza, digo, no, no, esto no puedo hacerlo solo, si alguien no se hace cargo de los costos, viste, porque se me complicaba mucho. Pero sí, después fui metiendo en todos los discos que grabé después, más allá del otro que grabé con la Orquesta Rural, Acordeón Guitar Violín, fui metiendo danzas, más en este último grabé zamba, hay dos zambas, hay un gato, o ella triunfo, y no sé si hay alguna danza más, creo que no, pero la idea es seguir grabando danza, yo tengo un compromiso moral con la danza, y en este último disco hay una zamba muy linda que acá en mi zona se está bailando mucho, que en el samba que yo le hice a un profesor de danzas que había acá, Don Sisto y Razabal, que la señora fue mi profesora de guitarra, y yo los quería muchísimo, Don Sisto con la María, se llama, está en YouTube, después cualquier cosa te lo paso, acá están bailando mucho esa zamba, quedó muy prolijita y muy linda para bailar. Adrián, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estás? Esa zamba, bien, todo bien, esa zamba de la que hablabas va a formar parte de las 100 plazas de zamba que organiza Cultura Güemes, que bueno, tuvimos el gusto de que María la pudiera bailar en el frontona que ya ves con Raúl, ¿te acordás? Así que vamos a ver si... Sí, sí, soy yo, lo que pasa que... ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien, lo que pasa es que me olvidé que tengo el Zoom del centro de día, ¿viste? de Aligüen y cada vez que entro aparezco como centro de día. Así que ahora vamos a ver si María se anima y Raúl, viste que está muy predispuesto, muy bien dispuesto a bailar últimamente, así que vamos a ver si podemos filmar, hacer un videito de María y Raúl con esa zamba. Pues sabés que yo... Perdón. Sí. No, no, que ojalá que María se enganche y le guste la idea de ir a alguna plaza, viste, con todo esto y algunos adultos mayores que por ahí están un poco todavía no queriendo salir mucho, pero bueno, por ahí como es con el hijo, se anima. Vos sabés que yo tengo en carpeta, ya está diseñado todo lo que va a ser, porque es tipo una obra de teatro, hacer el video de esa zamba, por supuesto, con María y con el hijo, pero el que lo va a hacer, que es un amigo, entiende mucho el tema, yo no entiendo nada, diseñó todo en función, yo le comenté, yo le comenté cómo era cómo era bien la historia, ¿no? Y él me dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto al empezar, esto al terminar y que bailen ahí y el grupo rodeándolo? Así que está en carpeta yo a hacer el video, así que por ahí después nos juntamos y vemos si hacemos todo el mismo día, si se parece. Dale, genial, genial, estaría buenísimo, estaría buenísimo, pero la verdad que es una belleza y bueno, y aparte el recuerdo al profe que siempre está presente en cada presentación, en cada lugar donde uno va, porque por lo que significó para nuestro, para lo que fue la danza y lo que es la danza hoy en San Andrés de Giles, fue el pionero y el que durante, en realidad, no sé si exactamente el pionero, pero el que más trayectoria tuvo en lo cual es la enseñanza de las danzas folclóricas y la difusión, así que siempre presente y siempre agradecidísimos. Sí, yo en el 2018 fue, claro, yo toqué un gato con verdulera, bailó Ricardo con ochenta y pico de años que era una pareja de acá de Moreno y le hice un, o sea, en el escenario dije que cada pueblo tiene su profesor de danza que ha sido histórico, don Sistio Razabla en Giles, don Banchero en Luján que enseñaba en los pueblitos y en los pueblos del interior siempre había un profesor de danza que le enseñó a varias generaciones y él fue envejeciendo y le siguió enseñando a toda la generación hasta que un día falleció y algún alumno de él tomó la posta y toqué un gato que bailó don Ricardo con su compañera de ochenta y pico de años ahí en el escenario en Cosquín un gato de un giro que me acompañó Valdo Lagos Gladys y Ricardo exacto Gladys y Ricardo gracias por el aporte no me acordaba el nombre de Gladys dije su compañera la reservada exacto la reservada Gladys y Ricardo ochenta y pico de años bueno vos sabés que yo les dije ustedes vayan adelante después puse dos o tres parejas atrás o sea en los costados atrás mío no así en los costados para que se vean y Gladys y Ricardo que vayan adelante ahí en la manga esa que tiene el escenario de Cosquín y estaban ahí y yo estaba tocando la verdulera y miraba y digo por favor que no se vayan a caer ¿sabés lo que hubiera sido? me di cuenta en ese momento digo wow lo que sería Dios mío por favor que no se vayan a caer lo mismo me pasó este año con Víctor Velázquez en un momento cuando aparece el intendente con el Camin ahí que yo lo veo venir yo lo llevo a Víctor adelante y lo acompaño del brazo y hago un paso para atrás y lo aplaudo esto se ve en el video y bueno me está haciendo un piquete un rulo y hago un paso para atrás y lo aplaudo Víctor y automáticamente en ese momento yo estoy en todos los detalles que puedo y digo no se cosa que se caiga entonces me arrimo y le pregunto la gente bueno ovacionando y él saludando le digo está bien don Víctor y me dice si pero en ese momento viste uno corta clavos es decir salió todo tan lindo ya veo que por ahí que se yo se cae muy fuerte ese momento la emoción es este es muy duro pero bueno gracias a Dios salió salió bien todo y y con Gladys y Ricardo también este he tenido mucha suerte siempre me han acompañado y y siempre han estado conmigo y este la gente de la danza ha sido muy generosa conmigo este y por eso uno también tiene el compromiso vos sabes Adrián vos dijiste algo recién que es muy real mientras vos vendías 100 discos del 2 de abril en danza va a vender medio y es un problema con la parte danza es un problema muy serio porque el profe de danza no invierte en libros él quiere la fotocopia no compra música él regraba es un problema general de la danza porque nunca lo vas a ver con libros originales nosotros nos pasa con los libros que vendemos que te piden no tener la fotocopia una vez dando clase en Río Negro me cayó un alumno con una fotocopia de mi libro y y eso es muy normal han fracasado muchos grupos que han querido grabar danzas por ejemplo la tuya llegó yo creo que en Mariloche en el 2006 un chico lo tenía grabado en un CD creo que era La Patria perdón creo que era La Danza de la Patria y eso es algo que los colegas de danza deben calculo algún día corregir un poquito eso este el tema de el invertir porque todos estamos invirtiendo vos mismo decías el arte cuesta y el éxito ajeno a muchos le duele y eso es cierto esa es una frase que te la voy a robar a esa el éxito ajeno eso me lo dijo Hugo Casas nos estamos olvidando perdóname Daniel hay una pampeana que me grabó La Patria y en este momento no tengo el nombre una rubia muy bonita que cantó en Cosquín inclusive dos o tres años ay Dios se me va a enojar alguien que aporte el nombre a ver Florencia pero no recuerdo el apellido sigamos hablando que lo busco acá en la compu bueno se me fue pero Sani no 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 Florencia no se llama el nombre Florencia no no la tengo canta folclore canta muy bien una rubia con un guitarrista no a ver para un segundo o sigamos hablando decía algo vos ahí mientras yo lo busco acá no no está bien de que no lo que te quería comentar anterior es de que Chamorro cuando él graba el marote comete un error que fue arrastrado durante décadas especialmente en las provincias norte porque Chamorro dice vamos a bailar este hermoso marote pampeano algo así dice pero él decía marote pampeano como un adjetivo calificativo un marote de la región pampeana y muchos profes muchos profes la presentaban a la danza como marote pampeano que es una danza de dos parejas que no tenía nada que ver una con la otra así que bueno así que eso es lo que te quería comentar de Chamorro que él no cometió el error el error fue de la interpretación de interpretación de quien daban clases bueno Francisco Chamorro antes de empezar la danza decía una cuarteta y ahí daba pie que lindo que están bailando en esta tarde no sé que se yo y terminaba diciendo y que lindo que es ver bailar a los criollos una huella y ahí empezaba a tocar la huella así presentaba la danza eso era Francisco Chamorro yo en una época pensé hacerlo pero digo no me gusta andar copiando estilos ni cosas el nombre de la pampeana que se van a sorprender es Lucrecia Rodrigo busquen Lucrecia Rodrigo y tiene muchas danzas grabadas y muy bien Lucrecia Rodrigo soy muy amigo de ella bueno se me chispoteó el nombre con la cabeza en doscientas mil cosas Lucrecia Rodrigo ahora te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me va a molestar a las chicas este yo en Lucrecia Rodrigo paso mucha música en la radio de Lucrecia de Lucía hay varias mujeres que cantan bueno a mi siempre me gustó su mapaz siempre y te hago una pregunta porque históricamente la mujer no cantó históricamente por lo menos así dicen los registros la mujer no cantó y a mi me pasa que cuando yo la escucho a Lucía Cerezani a Lucrecia escucho una huella o un triunfo y la escucho más como canción que como danza no sé si te pasa lo mismo es otra la impronta ¿no? bueno son los estilos Lucía y Lucía es muy dulce para cantar y por ahí no sé no digo que sea un problema es una característica de ella ¿no? afinación técnica y por ahí tanta dulzura y claro sale un hombre cantando una huella merlo que es otra cosa claro yo no digo que sea mejor es distinto la ternura la dulzura también tiene este y el hombre surero por ahí no es no se caracteriza por ser muy dulce muy tierno digamos como si la mujer ¿no? en el caso de Lucía o de Lucrecia por ahí es eso pero mira yo no lo importante es que la canten que la graben este después cada uno hace lo que puede es como en el fútbol cada equipo hace lo que puede con los jugadores que tiene este no sé bien vos te quedaste perdón hay dos preguntas una de Fran y yo una mía exactamente la mía era que cuando vos buscabas el nombre de la cantante ibas a decir algo de la danza La Patria ahora dejo con eso bien si bien lo dijo históricamente para mí tengo otra versión también de lo histórico ya que las cantaoras españolas siempre estuvieron en el canto y acá este es un país formado por inmigrantes yo calculo que alguna mujer se ha cantado entonces por ahí pienso que no no solamente el hombre si bien es cierto que no se le da el estereotipo o la forma tan diferente como los hombres recordemos que siempre fue el machismo que adolescían durante muchos siglos tal vez a lo mejor por eso lleva y conlleva a que siempre han sido hombres los que han cantado y no han sido reconocidos muchas mujeres yo creo que puede ir por ahí sí porque la mujer seduce cuando canta y el machismo por ahí no cantame a mí no salga fuera a cantar no sea parte de una inseguridad estúpida pero bueno es parte de nuestra historia y no soy quien para quiero hacerle una consulta usted como cantor popular existe lo nuevo del folclore ay se me borró ahora si lo pueden poner de vuelta o si no léemelo Daniel lo que pusieron ahí calculo que debe ser por ahí no es cierto la mujer cuando y todos los hombres nos hemos enamorado de una cantora a mí me gustaba Paloma San Basilio yo la hago tormenta la escuchaba cantar y me derretía quería ir a darle un beso no sé dónde está esta mujer la escuchaba en la radio claro y por ahí en los sureros el machismo del hombre supongo que por ahí no dejaba que la mujer trascendiera pero gracias a Dios eso se ha modificado para bien y hoy la mujer ha logrado al menos en esa parte ir rompiendo esa estructura después hay otra que bueno uno puede estar de acuerdo no pero esa estructura me parece que está muy bien Adrián te comento obviamente que la mujer sigue peleando hasta el día de hoy y el carácter de la mujer nunca fue tan femenino te aviso yo comporto con vos de que fue otro carácter más duro de la mujer la pregunta la hace el profe Roberto Tos un grande un grande de allá de Mendoza también ex bailarín de Chúcaro también ex bailarín de Chúcaro que hace investigaciones fabulosas también así que la pregunta era quiero hacerle una consulta usted como cantor popular existe lo nuevo del folclore y qué sería para usted si vamos si vamos a la etimología del nombre lo que yo hago no es folclore o sea si cuando canta un cielito o cuando toco un cielito pero si hago el 2 de abril se le llama folclore porque está ahí al lado pero para hacer folclore no tiene que tener autor ya ahí que de afuera no sé si me explico un gusto escucharlo quería saber que opinión le merecen en los cantantes el grupo de folclore el aporte de sonido a un nuevo instrumento no alcancé a leer el profe bueno ahora me olvidé de lo que iba a decir por leer esta pregunta que es lo nuevo que es lo nuevo no pero se me fue ahora bueno lo mío no es folclore porque tiene autor salvo algunas danzas como la firmeza bueno que se le dicen que es de un tal Pedro Medina que lo hizo acá en Giles que no me cabe duda que era norteño pero la hizo acá en Giles o por ahí he grabado algún triunfo el cielito los instrumentales que por ahí son populares o no se conoce el autor después todo lo otro mío no es folclore o sea si vamos a la raíz de la palabra hilar fino por eso digo que a mí no me gusta por ahí hilar tan finito no porque está en la Adela es la Pampa pero está ahí nomás del límite está a 50 metros a ver no es un ritmo pampeano porque lo hizo y vivía en la Adela pero capaz que iba todos los días a tomar mate al campo de un amigo que está en Buenos Aires ahí a 50 metros ya de Buenos Aires lo explico o sea los límites hay que tomarlo con pinza eso me parece a mí ¿no? lo nuevo del folclore no sé a qué apunta yo lo nuevo del folclore para mí es estar comprometido con el hoy cantar la ecología el sida la droga la ecología para mí lo nuevo yo iría por ahí más que porque después ¿qué hay nuevo? las ambas chacareras son la raíz del año de María Castaña pero cuando uno en la letra y ahí hay una diferencia por ahí con el norteño porque el sueldo se compromete más lo dije hoy es más canción de la cabeza y del corazón más que de las piernas por ahí ¿no? y el norteño por ahí empieza de abajo más de las piernas y va después para arriba por ahí me parece que iría lo nuevo estar comprometido con el hoy en cuanto a los instrumentos ahí había una pregunta que qué opino de agregar instrumentos el arte es expresión cada uno se expresa y yo no estoy no estoy en contra o sea nunca me gustó estar en contra así si le ponen baterías si le ponen bombo cada uno que haga yo grabé un triunfo con cajón peruano y está grabado y bueno me dice el que me arreglaba en ese entonces el músico Juan Emilio Romero que falleció la hermana Moni Leguizamón hace dos o tres días no sé si sabía en gran cantora Tamara Castro no digo que copió el estilo pero esa forma de cantar la aprendió de Moni decía que Juan me dice ¿qué te parece si le ponen un cajón peruano? y probá le digo ¿cómo queda? no sé a mí siempre me gustó hacer las cosas distinto no agarrar el camino de las vacas lo que ya está hecho me explico siempre hacer algo distinto hacerlo ya hecho no aporto nada siempre me jugué por lo mío creo que ha sido la gran no sé si llamarlo virtud o qué pero yo no estoy en contra si le quieren meter los instrumentos que quieran en un momento nombraste las cantadoras españolas y vos sabes que cuando yo iba a estudiar guitarra yo empecé acá con la señora Don Sistema Sable María Lacroix y después fui a estudiar con el profesor Pedro Casado y él me enseñaba por música por supuesto tocábamos bueno música clásica dúo tenía una formación muy interesante tocábamos dos horas tres horas y después nos poníamos a hablar tenía una cultura muy amplia que eso es importante por eso les digo a los chicos lean los libros que les dije hoy lean lean Rolomay La valentía de crear Wasili Candis que es la espiritualidad en el arte Jacques Maritain La responsabilidad del artista que es el arte Tolstoy lean 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 este y y y nos poníamos a hablar con con Don Pedro este y iba a decir algo y se me fue me voy y tengo uno tiene tantas cosas por ahí para para ah de de los españoles el cantador y yo terminaba los instrumentales cuando iba tocando y lo terminaba para arriba o sea empezaba de la prima y terminaba en la sexta para arriba y Don Pedro me dice no, 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 no eso no es de la sexta para abajo todos terminan de la sexta para la prima y a mí me gustaba de la prima para la sexta me dice no, no, no no es así está mal y Don Pedro a mí me gusta así ya tocábamos Bach, Beethoven Fleury Chupan Keadubo tocábamos pero a mí me gusta así pero no es pero a mí me gusta así y lo seguía haciendo así hasta el día de hoy yo termino los temas al revés y vos sabés que eso es flamenco eso es flamenco Paco de Lucía el cual soy un eterno enamorado termina los temas para arriba o sea constantemente hace para arriba Manolo Sanlúcar los gitanos todos o el malambo el zapateado el 6x8 es exactamente la misma medida y vos sabés que me encantaron los videos de Paco de Lucía es que hay en Youtube ahora es todo mucho más fácil antiguamente yo estuve en España dos veces le traje casera en esa época de Paco no tenía mucha plata pero había libros todo allá y estaba vivo él inclusive pero de Paco Lucía le recomiendo los videos que hay en Youtube donde él habla donde él habla hay una una entrevista que le hacen acá en Argentina muy interesante cuando él vino acá entrevista de media hora un tipo que hablaba muy poco pero la tenía clarísima y vos sabés que él dice que él los tradicionalistas flamencos o sea él aprendió a tocar flamenco bueno con los viejos ahí en los tablados y qué sé yo pero después él hizo lo suyo que fue muy cuestionado muy cuestionado en poner la pierna cruzada en tocar acá muy cuestionado por los tradicionalistas y nunca se lo se lo perdonaron después evolucionó todo y lo aceptaron y en la tumba de Paco hay una guitarra y en la guitarra hay una frase actualmente en la guitarra en la tumba de Paco Lucía hay una guitarra y en la guitarra hay una frase que dice respetó la tradición pero desobedecida chicos Adrián